Vamos a partir en esta parte de aquí, no va a ser ni a la mitad, sí, les voy a enseñar una bebida para estas calores Muy bien, la voy a cortar Bien, vamos a partirla, como por aquí más o menos Va a estar deliciosa Ahí está Ya que partimos nuestra sandía, vamos a quitar gran parte de la pulpa que tiene aquí adentro La vamos a poner en un recipiente Va a ser un excedente de pulpa Quitamos aproximadamente la mitad de pulpa Ahora aquí mismo adentro vamos a hacer un rico jugo Con un tenedor vamos a hacer ese rico jugo Vean, que rico se empieza a ver esto Acá vamos a hacer nuestro rico jugo de sandía totalmente natural Vean, ahora que es lo que sigue Vamos a agregar hielo Hielo al gusto Aquí está Esto va a quedar riquísimo Vean que rico se empieza a ver Ya que agregamos hielo Vamos a agregar chamoy Aquí el chamoy al gusto también Chamoy Vamos a agregar lo que es Miguelito Aquí está Al gusto también Muy bien Ya que agregamos Miguelito Vamos a agregar lo que es Tajín Aquí está Tajín Ahí está Esto se empieza a ver Riquísimo Y ahí vamos a agregar Dos limoncitos Pequeños Esto va a quedar riquísimo Es una bebida perfecta para esta calor Ahora Nuestro ingrediente estrella Una Coronita Vamos a Destaparla Ahí está Ahora sí Revolvemos Antes de eso Revolvemos Para que se integren Bien Nuestros ingredientes Vean que Delicioso Se está viendo Va a agarrar Rico Muy bien Ahora sí Ya que revolvimos Agregamos nuestra Coronita Ahí está Esto es una bebida Súper Refrescante Para estas Calores Vamos a probar A ver qué tal nos quedó Ponemos nuestro Popotito Y lo vamos a Probar Mmm Delicioso La combinación De esta corona Clara Con lo que es El jugo de sandía Es una combinación Perfecta Y refrescante Sígeme Para más Contenido Saludos Y Vende Y Prencient No 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 No